hola hola como están soy el doctor francisco arce son médico general vamos a hablar de tips de farmacia que no quieren que sepas si tienes piel acné o tienes ya granitos tienes acné o simplemente quieres un jabón bueno para el lavado cuidado de tu cara te recomiendo este que se llama efactuar concentrado esta es una barra de limpieza profunda es para pieles delicadas es para pieles secas para pieles con tendencia agnéica si tu piel tiene exceso de brillo o de grasita este jabón es el indicado para ti no es evitativo y lo encuentras en cualquier formación grande y bien surtida no es tan caro así que es muy buena opción para ti si tienes problemas con la cuestión de caída de cabello este ya había hablado previamente de esta marca de la loción pero también tiene presentación en champú también tienen una presentación en en tabletas que se llaman landa caps que estos son un suplemento alimenticio que ayuda también al proceso de regeneración salida y engrosamiento de los folículos peligrosos perdón y con esto pues nos ayuda bastante para la salida del cabello esto ayuda un poquito a que estimular la salida del cabello ya que los cabellos que salgan sean un poquito más fuertes si tienes piel irritativa piel reseca si tienes algún abuelito que tenga la piel muy reseca deshidratada esta crema es muy buena es una crema hidratante se llama boriadín ultra 10 es una crema reparadora es para pieles irritadas es para pieles resecas es muy buena opción esta se puede aplicar inmediatamente después del baño la puedes utilizar dos a tres veces al día si tienes algún familiar o trabajas mucho en la exposición solar o tienes algún familiar con un antecedente de cáncer de piel que le hicieron alguna cirugía por cáncer de piel por ejemplo o tienen manchitas por el sol ya sea en la cara en el cuello los brazos ante brazos esta crema se llama erifotona acá guión nmsc fluida esta previene y reduce las lesiones de daño clínico sea todo el daño solar incluyendo algo que se llama queratosis clínica que son lesiones que malignas de cáncer de piel entonces está muy buena opción la encuentra en cualquier farmacia grande si no la encuentran la puedes buscar en mercado libre o en farmacias dermatológicas y si lo que estás buscando es un protector solar este es un protector solar dermatológico muy bueno es no es tan caro aproximadamente está en unos 400 500 pesos dependiendo donde lo compres es el protector isdine oil control es para pieles con tendencia a acné es para pieles seborreicas grasositas entonces este lo puedes utilizar tres veces al día en capa fina este es sin color pero es que tengo la piel un poquito más morenita quiero uno un poquito más oscuro bueno pues también tenemos presentaciones tenemos este foto protector isdine este es de color medio de colores un poquito más más oscuros entonces también es para eliminar el exceso de luminosidad en la piel si te gustan este tipo de vídeos comparte dale like y sígueme en diferentes redes sociales si tienes alguna pregunta sobre algún tema de medicina general o dermatología déjamelo aquí en los comentarios y espera el siguiente vídeo